Entrevista a Carolina Marín, la clave ha sido recuperar mi esencia, Carolina Marín, en el podio del Mundial, este domingo. Johan S.I.S.L.E.A.FP0 Comentarios comentar su entrenador, Fernando Rivas, se disculpa por WhatsApp en China no funciona el WhatsApp por no poder atender el teléfono. Por el estrés le salieron numerosas llagas en la lengua y, cuando se difuminó el subidón de la celebración, descubrió que hablar era una auténtica tortura. Ella y Carolina Marín, Huelva, 1993, responde desde su hotel a El Mundo Muerta de Sueño y asegura que, aunque debe salir hacia el aeropuerto de Nangilgo y a las 9 de la mañana, dormirá con la maleta por hacer y se despertará como mucho 10 minutos antes. Ha sido una semana extenuante para todo el equipo, casi no hemos podido celebrar, estamos todos hechos polvo, pero ha valido la pena, reconoce la española después de adueñarse de la historia. Este domingo se convirtió en la primera mujer capaz de ganar tres mundiales. Solo la china Shang Ning, que entre Atenas 2004 y Pekín 2008 se colgó dos oros consecutivos en los Juegos Olímpicos, le discute ya el puesto de mejor jugadora de la historia. Todo se andará. A sus 25 años, superada la mala racha de resultados que le llevó al número 8 del ranking mundial, revalidar su oro olímpico en los Juegos de Tokio 2020 ya es su único objetivo posible, aunque antes, antes se merece un buen descanso. ¿Qué hará hoy, después de lograr su tercer mundial? Empezar mis vacaciones. Tengo ganas de abrazar a mi gente, de irme por ahí a un sitio tranquilo y de descansar. Necesito descansar, el mundial ha sido agotador, como te decía, pero, además, venimos de unos meses muy complicados y de unas últimas semanas de muchísimo trabajo. ¿Qué le ocurría durante esos meses complicados, fallaba a nivel mental? Me faltaba determinación, confianza, había perdido el factor psicológico, que era mi punto fuerte. En las tres semanas anteriores al campeonato trabajé muchísimo esa parte con mi psicóloga, María, y en la pista se ha podido ver que ha salido muy bien. En la pista he demostrado que podía volver a ser yo. ¿Cómo fue ese trabajo mental tan corto, de solo tres semanas, eso no te lo puedo decir, es algo que se quedará entre mi psicóloga y yo? Entrenamos durante muchas horas, visualizamos muchas situaciones y al final conseguimos recuperar la esencia de Carolina Marín, esa ha sido la clave de la victoria del mundial. En el pasado europeo, en su huelva natal, ya pareció cerca del nivel de los Juegos de Río 2016. No, no, hasta este mundial no me he visto bien, siendo yo misma, como antes. Necesitaba algo así, y una semana con mucha seguridad en mí misma, con muy buen juego, ha sido inolvidable, muy especial. No sé si el mundial más especial porque el primero fue muy importante en mi vida, pero seguro, seguro, un torneo que recordaré siempre. Además ganar en China, la cuna del deporte, ante 10.000 personas con una rival de aquí en semifinales también es algo muy bonito. En la final, su rival, la India Pusar la Venkata a Sindhu quiso jugar con sus inseguridades. Después de haber sido su rival en hasta 12 ocasiones como en la final de los Juegos de Río, o la primera ronda del Mundial Junior de 2010 cuando ambas eran adolescentes, sabía que Marín arrastraba un periodo gris de hecho, ella misma la derrotó en enero y por eso llevó el encuentro al terreno psicológico. En cada servicio de Marín, Sindhu obligaba a un parón, incluso cuando la española ya estaba a punto de realizar el saque, reclamaba unos segundos más. Su objetivo era que se desesperéis y acumulara más errores. Pero no le salió bien. En el primer set, cuando Sindhu ya se acercaba a la victoria parcial, 11-15, Marín encadenó 5 puntos consecutivos, se apoderó del partido y provocó el efecto contrario. Al ver que su estrategia no prosperaba la India se hundió y en el segundo set estuvo desaparecida. La final se cerró en 46 minutos de juego con un marcador, 21-19 y 21-10 a favor de Marín, más corto de lo esperado. Si en sus dos primeros mundiales, 2014 y 2015, concedió tres sets en todo el torneo, esta vez solo perdió uno, en semifinales, ante la China Ebing Yao, la rival que más le exigió. ¿Cómo? Cree que al conocerse tanto, después de tantos enfrentamientos desde jóvenes, Sindhu quería poner a prueba su confianza, no sé exactamente qué quería provocar con esos parones. Yo me he centrado en lo mío. En el primer set estaba por detrás, pero ha habido un momento de inflexión y lo he aprovechado, he visto que ella se ponía nerviosa, que se hacía pequeña. Creo que en ese instante clave he demostrado mi determinación por ganar y después, en el segundo set, he aumentado la agresividad para poder cerrar el partido lo más rápido posible. Su entrenador, Rivas, precisamente hablaba estos días de un cambio de su estilo de juego, no ser tan agresiva para no asumir riesgos, ser más paciente. Agresiva tengo que ser porque así soy yo, no sé jugar de otra manera, pero sí hemos trabajado durante estos meses para tener un poquito más de paciencia. A nivel táctico me faltaba eso, quizá en determinados partidos necesitaba un punto más de tranquilidad. Muchas rivales me planteaban un juego defensivo, como me ha ocurrido en algunos partidos de este Mundial, y en algunas ocasiones pecaba de precipitarme. En la celebración en la pista y durante la ceremonia de entrega de medallas se la ha visto emocionado, pero más contenida que en otras ocasiones. Porque, un poco por el cansancio y un poco por la concentración, para poder ganar este Mundial creo que he estado más centrada que nunca, muy metida en los partidos desde el principio hasta el final. Cuando he ganado aún estaba con ese chip metido. Hasta que no he salido del pabellón, me he ido a cenar con el equipo y me he parado a respirar un poco no he sido del todo consciente de lo que había conseguido. ¿Tiene ya algún nuevo objetivo en mente?, ha pensado, durante este proceso en los Juegos de Tokio, no, no, ahora, como te decía, solo quiero descansar y estar de vacaciones. Después, cuando vuelva a los entrenamientos, ya hablaré con Fernando y veremos en qué nos centramos. Para los Juegos de Tokio todavía queda mucho tiempo y antes creo que puedo plantearme otras metas, como volver al número 1 del ranking, pero primero, un descanso, te puede interesar relacionado.